Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer una lectura intuitiva, una lectura interactiva, para ver cómo podría estar siendo nuestra relación con esa personita especial, que puede ser una expareja, una persona nueva, alguien con la que tengo un triángulo amoroso, cualquier persona que sea de mi interés emocional, queremos saber cómo va a evolucionar esa relación durante el mes de octubre, que ya estamos en la recta final de septiembre, y yo creo que ya es un tiempo prudente para poder, de alguna manera, visualizar cómo va a ser nuestro mes de octubre con esa personita. Te recuerdo que el Tarot te da información, pero que finalmente son tus decisiones y acciones las que hacen que las cosas sucedan o no en tu vida. Voy a comenzar a armar las opciones, y al tiempo que yo voy barajando las cartas, yo te invito, si es que es tu deseo, a agradecer a tu poder superior por lo bueno, por lo malo, por lo que tienes y por lo que te falta, porque todo lo que ocurre es perfecto y todo es para nuestro crecimiento personal. En esta ocasión vamos a utilizar el Tarot del Ángel de la Guarda, que a mí me gusta mucho porque, aparte de que es un tarot muy descriptivo en las imágenes, pues es la voz de nuestro Ángel de la Guarda. Para aquellos que creemos en eso, es la voz de nuestro Ángel de la Guarda advirtiéndonos de peligros, avisándonos de noticias favorables, etc. Nuestro Ángel es, yo creo que la energía mejor intencionada a la cual podemos recurrir, porque siempre va a querer lo mejor para nosotros. Vamos a ver, vamos a partir nuestro mazo entre estantos, opción 1, opción 2, opción 3. Y vamos a sacar también una carta consejo del Oráculo de Gaya. Ya solo que estoy viendo que las cartas están en otra posición. De estas, si no se barajaron tanto, no te preocupes, porque recuerda que yo vuelvo a barajar al momento de leer la opción. Vamos a ver, opción 1, opción 2, opción 3. Y vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones. Opción 1, vamos a colocar una turquesa. Opción 2, vamos a colocar un granate. Opción 3, vamos a colocar una piedra geoda. Vamos a ver cuál es la energía que quedó disponible en el fondo del mazo del Oráculo de Gaya. Porque estas cartas me van a hablar de la energía en relación con tu personita especial. Esa por la que tú estás preguntando. Pero este mazo, este mazo y la carta que me queda en el fondo de lo que me habla es de ti. ¿Tú tienes la energía correcta en este momento para vivir lo que tendrías que vivir con esta persona? Vamos a ver, tenemos la carta de la liberación. Y creo que sí, creo que estamos en un momento en el que estamos soltando apegos y nos estamos elevando y estamos marcando distancia con esa persona para tener una perspectiva adecuada. Porque tal y como te lo he dicho en otras ocasiones, es un dicho muy popular que tenemos aquí en México. De arriba se ven los toros. Cuando tú tienes, bueno vamos a suponer, yo no soy partidaria de las corridas de toros porque a mí me gustan mucho los animales y me duele su dolor. Entonces yo sé que los lastiman, pero es un ejemplo que yo te voy a poner. No es la misma visión la que tiene un torero, que tiene el toro aquí enfrente, donde tal vez no está viendo que el animalito está tomando otra, una actitud que le puede atacar o que puede reaccionar de determinada manera al público. El público sí está viendo. Lo mismo en los partidos de fútbol. Tú ves cosas que los jugadores a una perspectiva muy cercana no pueden ver, pero tú que estás de lejos sí puedes ver en dónde está el error, si hubo fuera de lugar, si hubo penalti, etc. Lo mismo con nuestra vida. Creo que tú estás en un momento en el que estás marcando distancia de esa persona porque tú necesitas tener una perspectiva adecuada para poder tomar una decisión, pero creo que esa decisión está enfocada a soltar apegos. Y a mí me parece que eso es muy bueno porque el verdadero amor es el que se tiene libertad. Cuando tú eres dependiente de una persona, ahí no estamos hablando de amor, estamos hablando de necesidad. Y te la puede suplir esa persona, pero también puede llegar alguien más que te puede ofrecer o te puede dar algo más. Y bueno, pues tú te vas a ir con el mejor ofrecimiento energético que te puedan dar. Y lo mismo la otra persona. ¿Por qué? Porque no estamos con la persona por estar con esa persona, sino por lo que nos da o por lo que nos suple en nuestra emocionalidad. Entonces creo que nosotros, los consultantes, sí tenemos la energía correcta en relación a esta persona. Ahora vamos a ver en cada una de las opciones qué podría estar aconteciendo en el mes de octubre. Vamos a hacer a un lado las opciones que no vamos a leer y te recuerdo cuáles serán esas opciones. Entonces, opción 1 es la piedra turquesa, que es la que vamos a leer. Opción 2, granate. Y opción 3, piedra geoda. Vamos a ver qué podría estar pasando. Lo vamos a hacer por semanas. Vamos a hacerlo por semanas, pero aquí tenemos el consejo final para todo el mes. Vamos a ver. Primera semana. Primera semana tenemos el as de oros. Tenemos el as de espadas. Tenemos la sacerdotisa. Y tenemos el mundo. La primera carta que estoy sacando es nuestra carta guía de la semana. De cualquier manera, yo no voy a leerte nada hasta que no tengamos la opción completa. Vamos a ver. Segunda semana, nuestra carta guía. Tenemos la carta de la justicia. La vamos a subir un poquito. El caballero de bastos. La templanza. Y el 7 de bastos. La tercera semana, nuestra carta guía es la carta de los enamorados o los amantes. Tenemos la carta de la estrella. Tenemos la carta de la reina de oros. Y tenemos la carta del 9 de oros. En la cuarta semana, que es con la que concluye el mes, tenemos el caballero de oros. Tenemos la emperatriz. Tenemos el rey de copas, perdón. Y tenemos el 10 de espadas. En el fondo de la lectura, tengo la carta de la rueda de la fortuna. Permíteme un segundo, por favor. Quiero ver que se estén viendo todas las cartas de una manera adecuada. Ahí están. Vamos a comenzar. Bueno. Mira, para comenzar, vamos a explicar esta carta que te está quedando en el fondo de la lectura, que es una rueda de la fortuna, que aquí se llama un feliz cambio. Si bien es cierto, aquí nos dice que lo que hemos estado viviendo hasta este momento va a cambiar y va a cambiar de una manera favorable, también la rueda de la fortuna me habla de una energía de ciclos que se cierran y ciclos que se abren. Y yo sé que en muchas ocasiones, permíteme un segundo, por favor. Bueno, tal y como te decía, que yo sé que en muchas ocasiones decimos, bueno, es que el carotista únicamente me habla de relaciones de idas y vueltas. Pero realmente es que son las relaciones que están a la orden del día. Y, pues, ¿quién me dice que no ha estado en una relación en la que esa persona va y viene de nuestra vida a su antojo? Y no solamente eso, sino que nosotros lo permitimos. A ver, entonces aquí viene un cambio favorable, pero el hecho de que se dé ese cambio no nos garantiza de ninguna manera que esta problemática o este alejamiento no se vuelva a dar. Entonces, creo que tú hay algo que tienes pendiente por vivir con esa persona y que eso pendiente que tú tienes que vivir tiene que ver con una lección de vida. Tu vida va a cambiar para mejorar cuando tú verdaderamente seas capaz de liberarte de los apegos emocionales, porque yo creo que esa es la principal lección. Y de ver a esa persona desde lejos, tal y como yo te lo mencionaba hace un momento, verlo con objetividad y desde todos los ángulos para que veas que puede ser una persona con grandes defectos también y que a lo mejor no le viene bien a tu vida, no le viene tan bien a tu vida. En la primera semana yo veo que pueden haber avances importantes porque se abre una segunda oportunidad o una oportunidad, no sé si será la segunda, la tercera o el número que sea, pero se abre una oportunidad. Creo que hay la posibilidad de tener una comunicación, aunque creo que aunque se dé la comunicación, esa comunicación sigue dándose de una manera oculta porque lo que tenemos aquí es una sacerdotisa. Entonces me parece que sí se abre una oportunidad y que aunque tengamos esa posibilidad de tener una conversación aclaratoria y sincera con esa persona, pues esa persona sí nos va a ser sincera en cuanto a sus emociones, pero no en cuanto a las intenciones que realmente tiene, porque tenemos la sacerdotisa y la sacerdotisa nos habla de falta de claridad, nos habla de cosas que se ocultan, nos habla mucho de estrategia, nos habla de situaciones que no terminan de quedar claras y que además tu intuición te lo dice, tu intuición te dice algo están ocultando, esta persona no es totalmente clara y creo que tú lo vas a percibir. Sin embargo, tenemos aquí como carta final de la primera semana tengo el mundo y el mundo puede tener que ver con que después de esta conversación y al tener nosotros esa intuición tan desarrollada, pues probablemente digamos sabes que yo voy a cerrar este ciclo porque yo estoy en este periodo de liberación y yo ya no quiero una relación en los términos en los que tú me ofreces porque yo ya no quiero estar oculta, ya no quiero formar parte de un triángulo amoroso y puede ser que ni siquiera estoy formando parte de un triángulo amoroso de hecho, pero sí de pensamiento y tú lo percibes, lo sientes, entonces creo que ya no vas a estar dispuesta y esto te va a dar un éxito porque creo que en el momento en el que tú en esta conversación dices no quiero más estar en la luna y la oscuridad, sino que yo quiero el sol en mi relación, pues creo que en ese momento tú podrías estar teniendo un éxito. En la segunda semana yo veo que si estás distanciada de esta persona, pues vemos que hay un probable retorno y una reconciliación, estamos hablando de la segunda semana de octubre, pero es aquí donde yo vuelvo a ver los ciclos que se repiten, ¿por qué? Porque estamos abriendo con la justicia y la justicia nos dice, mira, si es cierto, tuviste una conversación, pusiste límites y eso te dio un éxito momentáneo en esta situación, ¿por qué? Porque tenemos aquí esta carta de la justicia, que es una carta con un número 8, tengo la carta del caballero de bastos y esto me habla de estas idas y vueltas que vuelven a darse y es que tenemos aquí el mundo, tenemos la rueda de la fortuna en el fondo de la lectura, entonces cuando estamos hablando de imágenes que son círculos que giran como es el mundo y como es la rueda de la fortuna, pues estamos hablando de situaciones que tienden a repetirse y en la segunda semana veo que esta persona te busca, después de que tú fijas límites, tú tienes un éxito, esta persona te busca porque no te quiere perder, se da una aparente reconciliación en la que tú ganas y esta persona también gana, pero después puede darse de nueva cuenta a un conflicto. ¿Por qué? Porque esta persona no termina de abrirse, porque esta persona no es sincera, porque esta persona no tiene claridad en que lo que quiere es estar de una manera exclusiva contigo o tener una vida contigo, entonces creo que se pueden volver a dar conflictos porque estamos cerrando con un 7 de bastos. Entonces vamos a estar muy a la defensiva, tanto tú como esa persona, tú queriendo que cumpla lo que te prometió y esa persona dando ciertos pretextos o ciertas excusas para no cumplir. ¿Por qué se va a dar esta situación? Tenemos la tercera semana y la tercera semana me habla de una persona que está total y absolutamente indecisa. Tenemos la carta de los enamorados y los enamorados me hablan de que si hay amor de pareja por ti, efectivamente esta persona te quiere, pero también me hablan de que hay dos caminos en su vida. Esos dos caminos puede ser otra persona y tú, puede ser su familia paterna y tú, puede ser su trabajo y tú, puede ser su lugar de domicilio y tú, puede ser su libertad y tú, pero aquí hay algo que le hace estar indeciso a pesar de tener sentimientos. Querer sanar la relación, porque aquí se vuelven a dar conflictos, va a querer sanar la relación, pero yo creo que aquí es cuando llega el momento en el que las personas que eligieron esta opción deciden concentrarse en esta liberación, porque por las cartas que me están saliendo aquí. Tengo una reina de oros acompañada de un 9 de oros que me habla de cartas de estabilidad, de autoestima. Creo que después de este proceso que tú ya conoces muy bien, porque creo que tu relación tiene altas y bajas, por eso tenemos la rueda de la fortuna, tenemos momentos en los que estamos en el tope de la relación y otros en el que estamos abajo. Tenemos el mundo que sentimos que cerramos un ciclo y de pronto se vuelve a abrir y tú ya conoces muy bien estos ciclos. Entonces creo que en la tercera semana de octubre, las personas que están consultando esta opción van a estar enfocados en esta energía que es general, porque aún nos falta el consejo de esta opción y vas a querer liberarte, vas a querer liberarte, vas a enfocarte en tu estabilidad y vas a enfocarte en tu autoestima y vas a decir, esta persona mientras siga con sus decisiones mejor me quedo sola que mal acompañada, porque me propone comienzos, pero la verdad es que no termina de decidirse, no termina de ser claro y aunque yo siento que me quiere porque esta persona, tampoco te voy a mentir, esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero no son tan fuertes como para tomar una decisión clara y contundente. Esta persona tiene muchas dudas entre integrarte a su vida o dejarte en el lugar en el que te encuentras. Por eso yo creo que en la tercera semana tú vas a estar muy enfocada en un compromiso que vas a asumir contigo misma, en el que te vas a enfocar en ti, en tu estabilidad y en tu autoestima. Estamos terminando con el caballero de oro. Si nos dice que las cosas, a partir de que tú tomas la decisión de enfocarte en ti misma y en tu autoestima, las cosas van a ir lentas, pero van a ir seguras. Creo que a partir de que tú tomas esta decisión, las cosas pueden avanzar. Creo que entonces cuando tú tomas esta decisión, esta persona realmente te puede dar el lugar que tú siempre has querido y que además te mereces, que es el lugar de la emperatriz. Si la emperatriz no va a estar oculta, no va a estar en las penumbras, no va a estar bajo la luz de la luna, sino que va a estar a la luz del sol siempre. Y creo que tú vas a tener esa posibilidad a finales de mes si es que tú verdaderamente te centras en ti, en tu autoestima y ya no caes más en el juego de la rueda de la fortuna de que unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Creo que el hecho de que tú te enfoques en ti abre un camino que vas a recorrer lentamente, pero de manera segura, en la que te puedes convertir en la pareja estable de esa persona o recuperar la pareja estable que tuviste con esa persona, porque sí llegan a desarrollarse sentimientos ya no indecisos, sino sentimientos claros. Y creo que al cerrar con este 10 de espadas, en este mazo del tarot en particular, creo que le damos la espalda a todos estos ciclos repetitivos y ahora sí ya estamos listos para vivir un nuevo comienzo. Creo que en el mes de octubre se van a dar avances importantes, pero creo que el principal avance tiene que ver con el enfoque en tu autoestima, porque es a partir de aquí, cuando tú te enfocas en ti y en tu autoestima, cuando comienzas a tener cartas de dejar atrás los ciclos de conseguir el amor y conseguir un lugar como el que tú verdaderamente quieres en la vida de esta persona. Vamos a ver cuál es el consejo que te da Gaya. Y si nos habla aquí de situaciones ocultas, pon mucha atención, pon mucho ojo, esta persona no es clara, pero en el momento en el que tú te enfoques en tu autoestima, creo que esta persona ya va a reaccionar de una manera correcta. Por lo pronto, no creas en todo lo que te dice, sino cree en lo que hace, porque eso es lo que te va a dar la verdad de esta persona. Bueno, vamos con la opción número 2, permíteme pausar el video. Opción número 2, Granate. Vamos a ver. ¿Qué podría estar aconteciendo en el mes de octubre entre tu personita especial y tú? Reservamos nuestro mensaje para el final y vamos a sacar, vamos a barajar nuestras cartas. Vamos a colocarlas de las cuatro semanas, una carta guía para cada semana y tres cartas que me van a explicar lo que podría estar aconteciendo semana tras semana. Carta guía para la primera semana, tengo un rey de bastos, tengo el caballero de, no en la segunda semana tengo el cinco de oros, tengo el paje de oros, tengo el sol, tengo el ocho de bastos, en la tercera semana tengo el tres de bastos, tengo el, mira cuántos pajes, el paje de copas, el as de oro, perdón, el as de copas, el seis de bastos, en la cuarta semana como carta guía tengo el caballero de espadas, el ermitaño, el dos de bastos y el dos de copas. En el fondo de la lectura tenemos el mago. Vamos a comenzar a explicar tu opción, se están viendo todas las cartas, creo que sí. A ver, mira, estamos teniendo en el fondo de la lectura la carta del mago y el mago me habla de que tú eres capaz de llevar esta relación o este deseo que está en tu corazón al punto que tú quieras, solamente que tienes que enfocar todas tus capacidades y todas tus aptitudes en que eso que tú quieres suceda, porque sí lo puedes lograr. Si tú lo puedes soñar es porque lo puedes manifestar en la vida real. De verdad que yo ya no quiero hablar de relaciones cíclicas, pero es lo que más sale, es lo que más sale, relaciones en las que hay muy marcadas esas idas y vueltas, esas saltas y bajas en la relación que se vuelven tan adictivas y que nos impiden alejarnos de la persona y que confundimos muchas veces los sentimientos que estamos teniendo por esa persona que son más bien de apego y no amor. Pero nosotros pensamos que es amor porque se han secretado tantas sustancias químicas en nuestro cerebro que tenemos la necesidad de tener a esa persona al lado, pero no hay tanto amor. Sin embargo, si tú dices, no, yo sí amo a esta persona, tú tienes la capacidad para poder conseguir que esta persona esté en tu vida. Yo veo que en la primera semana del mes de octubre esta persona podría tener un avance contigo, te podría estar buscando. ¿Por qué te va a buscar? Porque esta persona te ha estado observando, te ha estado observando mucho, pero aquí yo me atrevería a decir que es una persona que actualmente o tiene una pareja o tiene una familia con la que no ha terminado de romper y por eso se acerca, pero se acerca después de espiarte, después de vigilarte para tener un encuentro contigo, porque tenemos aquí un nueve de copas, en la que esta persona sí tiene sentimientos por ti, pero realmente esos sentimientos son más, es una energía de pasión más que de amor, porque el nueve de copas, aunque nos habla de sentimientos, no son sentimientos profundos, son sentimientos que tienen que ver con el cariño, que tienen que ver con el que la paso muy bien estando contigo y quiero tener momentos de felicidad contigo, pero no estoy pensando en tener un compromiso, porque lo hago de manera oculta, porque te espío, porque te busco para encuentros ocasionales, pues porque me parece que esta persona tiene una familia, tenemos aquí la carta del sumo sacerdote. Puede ser que tenga una familia o puede ser que tenga una relación que está bien vista por su entorno y que le impida acercarse a ti. Eso va a hacer que esta persona, aunque te busque y aunque muy probablemente se vean y tengan un encuentro en el que haya besos, abrazos y contacto físico, creo que en la segunda semana, cuando nosotros vemos que esta persona puede estar retornando a la familia, pues creo que nosotros nos quedamos con una sensación de pérdida, de miseria emocional. ¿Por qué? Porque estamos teniendo como carta guía en la segunda semana el 5 de oros. Y el 5 de oros aquí vemos una persona que ha puesto una barrera totalmente, hay una puerta, no nos deja entrar, pero tampoco pasa, está la puerta entreabierta. No sé si tú has visto ese meme que se publica en redes sociales y nos dice, si quieres entrar en mi vida, entra, o si quieres salirte, sal, pero no te quedes en la puerta porque estorbas. Y creo que eso es exactamente lo que hace esta persona. Te busca, pero no se queda porque retorna al lado de la gente con la que está o con la que siente que tiene un compromiso. Y eso, a pesar de tener este encuentro y que de momento te vas a sentir como que tocando el cielo por este encuentro con esta persona, después te quedas con una sensación de miseria emocional. Y esta persona vuelve a buscarte, vuelve a tener un contacto contigo a través de mensajería. Creo que te dice que tiene buenas intenciones y creo que en el fondo las tiene y que quiere solucionar las cosas, que quiere solucionar las cosas. Entonces, creo que podemos tener aquí un avance, pero también creo que para que este avance se dé, es necesario que no solamente tú, sino que esta persona sienta que tú también no lo estás valorando tanto para que esta persona tome las decisiones de las que me habla esta segunda semana. Porque en esta segunda semana yo sigo avances y veo buenos avances. Es decir, veo una comunicación que está enfocada a hacer una propuesta real, una propuesta bien intencionada con el sol, que es tendiente a arreglar la situación. Arreglar la situación. Luego, en la tercera semana, pues veo a esta persona queriendo dejar este pasado atrás y queriendo abrir una nueva posibilidad emocional a tu lado, porque tenemos aquí un paje de copas. Y creo que tú te vas a sentir exitoso, porque creo que la segunda y la tercera semana son semanas muy favorables, en las que esta persona viene con una propuesta concreta, con una propuesta bien intencionada. En la tercera semana lo veo queriendo dejar atrás su vida, queriendo comenzar algo contigo, dándose cuenta de los sentimientos que tiene contigo y tú teniendo un triunfo dentro de esta relación. Pero desafortunadamente en la cuarta semana esta persona otra vez vuelve a tener dudas. Y tenemos el caballero de espadas, donde nos vuelve a hablar de esas idas y vueltas y esta persona se retira de nosotros. Vuelve a retirarse, ¿por qué? Porque está indeciso y no sabe exactamente a quién quiere. Tenemos dos cartas con número dos, pero estas cartas con un número dos nos hablan de esta distancia y de la duda que se da en el corazón de esta persona y es por eso que se da la distancia, por eso es por lo que yo te decía. Tú tienes la absoluta capacidad de conducir esta relación de la manera que tú quieras, porque estamos cerrando con un dos de copas. Y si bien es cierto, el alejamiento de esta persona se da porque hay dos opciones o dos caminos en su vida y no tiene claridad respecto de cuál de esas dos opciones siente amor. Creo que al ser el dos de copas tu carta, pues creo que finalmente tú podrías estar resultando vencedor o vencedora en esta elección. Pero aquí sería bien importante cuestionarnos algo. Yo creo que es momento de que nosotros nos liberemos de estos ciclos y de que nos liberemos de esta sensación de miseria emocional que nos deja esta persona cada vez que viene a nosotros. Porque te repito, tenemos periodos de mucha intensidad y luego alejamiento. Tenemos periodos en donde nos prometen muchas cosas, en donde nos sentimos exitosos, nos sentimos vencedores y luego la otra persona se confunde. ¿Por qué? Porque te repito, yo no te puedo mentir si tú estás viendo imágenes tan claras en las cartas. Por eso yo siempre las muestro. Esta persona no tiene claridad. Hay dos opciones en su vida y las dos opciones pueden ser una persona y tú, puede ser su libertad y tú, puede ser su estilo de vida y tú, puede ser su trabajo y tú, pero aquí hay algo que se contrapone que esté contigo y no sabe exactamente qué quiere. Tú podrías triunfar, claro que sí, porque tienes el mago y porque tienes un dos de copas al final. Pero esta persona creo que así como me lo marca, porque además yo te dije aquí hay tres pajes. Hay tres pajes. Tenemos el paje de espadas, tenemos el paje de oros y tenemos el paje de copas. Son energías infantiles, son energías inmaduras y aquí veo muchas cartas en las que la imagen que está prevaleciendo, pues son niños. Mira, tenemos aquí una imagen que esta sensación de miseria me la provoca la inmadurez de la otra persona. En el sol vemos un niño. Aquí tenemos un niño. En el as de copas hay niño. Aquí vemos una energía muy inmadura. Entonces, esta persona sí viene, nos promete, pero regularmente incumple sus promesas y no porque tenga la intención de incumplir, porque esta persona no actúa de una manera premeditada. Es decir, no planea engañarte y decirte que te ama y decirte un montón de cosas y luego irse. No, simple y sencillamente es su personalidad. Él o ella quisiera permanecer, pero realmente no tiene la capacidad de hacerlo. Pero tú lo puedes ir reencauzando. Déjame sacar tu consejo. Fíjate que cuando digo que tú lo puedes cambiar, nosotros podemos ir reeducando a las personas. ¿Y cómo las vamos reeducando? Pues con nuestras reacciones ante sus actitudes. Si esta persona se comporta mal contigo y tú expresas tu inconformidad, no con palabras, sino con acciones, si tú marcas distancia y tú dices, mira, por este camino no, la gente se va reeducando. Si una persona se dirige a ti con malas palabras, pues qué es lo que tienes que hacer. No te vas a enganchar, no vas a discutir con esa persona, pero en el momento en el que esa persona esté tranquila, tú le vas a decir que no te hable de esa manera porque tú eres un ser humano que merece respeto y el amor comienza por el respeto. Una persona que no te respeta no te quiere. Tenemos aquí la diosa Gaia. Entonces creo que tú tienes una enorme protección y aparte tienes una enorme capacidad de convertir esta relación en lo que tú quieras, pero solamente que eso es lo que necesitas, quererlo, quererlo. Y a partir de que tú quieras liberarte, quieras cambiar esta situación y redireccionarla, tú vas a tener la protección de Gaia. Vamos a ver aquí nuestro consejo que lo vamos a reservar para el final. Vamos a barajar nuestras cartas y vamos a ver semana tras semana qué podría estar aconteciendo con esta personita especial. Primera semana carta guía tenemos el 8 de espadas, el 6 de copas, la luna, la fuerza. Segunda semana carta guía, carta guía, el carro, el 7 de espadas, el 3 de oros, el as de bastos. Tercera semana la reina de espadas, la reina de copas, el 10 de copas, el 9 de espadas. Cuarta semana semana, el 3 de espadas, el caballero de copas, el 4 de bastos y el 10 de bastos. En el fondo de la lectura tengo el 8 de copas. Aquí hay un alejamiento muy marcado y tal vez por eso es por lo que nosotros queremos liberarnos, estamos en un momento en el que queremos liberarnos. Y la verdad es que te repito que este tipo de relaciones es lo que se da más frecuentemente y aun cuando yo quisiera decirte que van a pasar cosas maravillosas, pues sí, vas a tener momentos de una gran intensidad y de una gran dicha, pero también momentos de mucho dolor en este mes. La vida es así, la vida no puede ser perfecta siempre, pero nosotros tendríamos que eso pesar, tenemos que ser capaces de poner en una balanza qué es lo que pesa más, si lo bueno o lo malo. Y lo malo por qué se está dando. Lo malo se puede evitar. Si se puede evitar, ¿por qué esa persona no lo hace? ¿Por qué incurre siempre en las mismas conductas? ¿Por qué me sigue lastimando a pesar de saber que me puede lastimar? Porque cuando una persona no te quiere, no te vuelve a buscar, pero te respeta y no te vuelve a buscar precisamente porque te respeta. Pero cuando una persona no te quiere y aparte no te respeta, va y viene de tu vida sin pensar en lo que tú estás sintiendo. Entonces eso muchas veces lo confundimos con que cómo me quiere porque siempre me está buscando. No, qué egoísta es porque no es capaz de quedarse, pero tampoco es capaz de irse y de dejar que vivas tu vida de una manera sana y con una persona que verdaderamente te valore. Yo veo que aquí puede darse una lucha de poder en la primera semana porque creo que aquí de alguna manera tú has logrado revertir la situación y has logrado que esta persona te esté buscando y tú le estás dando la espalda. Con esta lejanía que tú has puesto, porque tenemos un ocho de copas donde decimos, sí, yo puedo amar mucho a esta persona, pero más me amo yo y me tengo que retirar porque esta persona me está haciendo daño. Y creo que al asumir esa actitud, pues lo que vas a conseguir es que esta persona te insista mientras tú sigas dándole la espalda. Esta persona te va a estar insistiendo. Vas a estar haciendo que te extrañe porque tenemos aquí un seis de copas. Pero al mismo tiempo que esta persona te va a insistir y te va a extrañar, pues no tiene claridad, no tiene nada de claridad con lo que te puede ofrecer o con lo que quiere contigo porque tenemos la luna. Y eso va a hacer que se dé un estir y afloje porque creo que al principio sí podría estar insistiendo, pero después por la confusión que le provoque decir, bueno, ¿por qué extraño a esta persona? ¿La estoy extrañando por costumbre o la estoy extrañando porque verdaderamente la quiero? Y creo que vuelve a establecer un poco de resistencia con nosotros durante esta primera semana. Después se da un acercamiento. En la segunda semana se vuelve a dar un acercamiento. Tenemos la carta del carro. Y el carro me está hablando de una persona que toma conciencia de lo mal que se ha portado contigo, que está dispuesta a ofrecer una disculpa y que viene hacia ti. Pero de nueva cuenta me habla de falta de sinceridad. Me habla de falta de sinceridad porque quiero que veas esta carta. Esta carta es el 7 de paz o 7 de pensamiento como podría, como se llama aquí. Y fíjate cómo vemos a esta niña dormida y a estos niños queriendo robarle algo de la canasta que tiene la niña aprovechando que ella está dormida. ¿De qué me habla esta imagen? De que esta persona viene, sabe que se ha portado mal contigo, te ofrece una disculpa, pero a pesar de saber que se ha portado mal contigo, esta persona, a diferencia de la opción número 2 donde yo te dije, esta persona no es que te engañe de manera premeditada, sino que te promete cosas queriendo en ese momento cumplirlas, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Pero aquí veo un retorno y aquí sí veo premeditación. Aquí sí veo que hay un retorno, hay un acercamiento, hay un ofrecimiento de una disculpa por parte de esa persona, pero finalmente hay mentiras. Te vuelve a prometer cosas que sabe perfectamente que no te puede cumplir, que sabe perfectamente que de momento no quiere cumplir. No solamente es que no pueda, sino que no las quiere cumplir, pero sabe que es la única manera de volver a tener una alianza contigo y de tener un encuentro de naturaleza íntima porque creo que es a lo que viene esta persona. Estamos concluyendo con unas devastos. Entonces, te digo lo que quieres oír, te digo que volvemos a formar un equipo, te digo que podemos avanzar, que ya he tomado una decisión, que ya tengo claridad, pero no estoy siendo sincero porque yo lo que estoy buscando es volver a sentirte, volver a tocarte, volver a tener intimidad contigo. Y creo que es una persona que puede ser bastante pensante y que si nosotros aceptamos tener este tipo de contacto con esta persona, pues después en la tercera semana lo volvemos a notar frío, lo volvemos a notar dubitativo, dándole la espalda a los sentimientos. Creo que eso va a ser que esta postura que tú habías tenido anteriormente en donde tú te podías dar el lujo de que esta persona te insistiera, se vuelve a revertir y de nueva cuenta esta persona nos da la espalda. ¿Por qué? Porque él o ella está muy centrado en todo lo que tiene que ver con su familia, todo lo que tiene que ver con sus hijos. Creo que si a esta persona le tuvieran que dar a elegir entre la familia que en un determinado momento tuvo y tú, pues creo que elegiría sin dudarlo a su familia y no tanto por la pareja sino por sus hijos. Entonces creo que nos vuelve a dejar un enorme vacío, nos vuelve a dejar un enorme vacío, nos vuelve a dejar con noches atormentadas, noches de mucho dolor en donde no puedo conciliar el sueño, porque no puedo creer que después de haberme resistido tanto haya vuelto a tener intimidad y me haya vuelto a quedar con las manos vacías con esta persona. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque me puedo quedar así después de complacer a esta persona que no es sincera porque esta siete de bastos me habla, perdón, siete de espadas me habla de falta de sinceridad y premeditación en el actuar de esta persona, me vuelvo a quedar con este sentimiento de dolor, me vuelvo a sentir con una herida tremenda en el corazón en la cuarta semana del mes de octubre y aunque esta persona después del dolor que me provoca se vuelve a contactar conmigo porque tengo un caballero de copas, pues el caballero de copas viene sí porque tiene sentimientos, pero viene principalmente porque quiere volver a esta cama de rosas que es espectacular por lo que veo con esta persona porque es lo que más le interesa, lo que más le llama y lo que más le atrae. No te digo que sean pasión desprovista de sentimientos, aquí hay sentimientos, pero lo que no hay es una intención real de compromiso porque creo que esta persona tiene hijos o tiene familia y creo que si en determinado momento le quieran elegir entre la pasión que tú representas y su familia, pues podría decir que él definitivamente o ella definitivamente siempre va a optar por proteger aquel núcleo familiar que pudo haber formado en determinado momento. Te repito, nos quedamos con un dolor en la última semana, ese dolor es temporal porque esta persona nos vuelve a buscar. Creo que tenemos otra vez un encuentro con esta persona, pero después nos volvemos a sentir en el caos, nos volvemos a sentir abrumados y ¿sabes por qué? Porque esta persona se vuelve a sentir abrumada. Yo quisiera, de verdad, desde el fondo de mi corazón te lo digo, que las opciones no fueran como resultan, pero si tú comentas con tus amistades, con tus familiares, tú vas a ver que estas relaciones es lo más común que existe ahora y ¿sabes por qué son tan comunes? Porque hay una crisis tremenda en la autoestima del ser humano. Entonces, las mujeres o las personas que realizan este tipo de conductas o este tipo de consultas tienen una autoestima tan pequeñita que se conforman con muy pocos, se conforman con momentos muy intensos, aunque ese momento implique el pago de muchos días de dolor, de muchas noches de llanto y después me conformo con que me vuelvan a buscar, aunque yo sepa que esa búsqueda es una búsqueda que no va a durar mucho tiempo, que no va a permanecer esta persona en mi vida. Yo siempre te he dicho porque estoy firmemente convencida de que todo esto lo puedes cambiar, todo lo puedes revertir, pero lo primero que tienes que hacer es lo que nos dice el Consejo de Gaya, el que nos salió para todos, no para una opción, te dice libérate de los apegos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te liberas de los apegos es cuando esta persona reacciona y se da cuenta de que te puede perder. Cuando tú eres capaz de irte a pesar de tener sentimientos y de mantenerte liberada, pero no de dientes para afuera, sino desde el corazón, esa energía se lee y se percibe por parte del otro y creo que es cuando esta persona termina retornando. Vamos a ver cuál es tu consejo real para esta situación. Para ti vienen cambios, pero tú tienes que cambiar. Tienes la carta de la matista, que es esta piedra. Trata de traer contigo o una prenda morada o un listón morado, amárrate en tu mano para que estés atrayendo el cambio y la transmutación y trata de cambiar tú interiormente, porque en el momento en el que tú cambias, todo cambia. Si tú te mantienes y aceptas esta dinámica, pues esta dinámica va a continuar hasta el infinito y más allá. Como dice ese muñequito que sale en Toy Story, dice hasta el infinito y más allá, pues hasta el infinito y más allá se va a repetir estos periodos de goce y de disfrute y luego de tremendo dolor que vives al lado de esta persona. Muchísimas gracias. Yo te pido de favor que si te ha gustado me obsequies un like. Si no te ha gustado, obsequiame un dislike. No te digo lo que quieres oír, te digo lo que hay en las cartas y sé que probablemente lo que hay en las cartas no te guste, pero es la verdad, por lo menos desde el punto de vista de las cartas. Muchísimas gracias.